¿Cuáles son los días importantes de la semana? ¿Cuáles son los días importantes de la semana? Lógicamente todos los jugadores están en un muy buen momento de forma y esta semana, por fin, a excepción de Pablo Bobadilla, recuperamos a todo el grupo, que es una excelente noticia. Es una noticia muy importante y que nos alegra que nos pongan las cosas difíciles y poder contar con todo el mundo. Jugar los últimos, pues hay casos que lógicamente te pueden generar, aumentar un poquito la presión, conociendo los resultados, si los rivales ganan, pues no vamos a negar que es un momento difícil jugar con esa presión, pero el equipo ya lo ha hecho y en una situación mucho más complicada, con menos puntos, incluso entrando en descenso y hemos sido capaces de hacer un muy buen partido. Entonces, el equipo no se va a relajar en ningún momento, es ambicioso, quiere seguir mejorando como colectivo y quiere competir al máximo nivel. Sabemos que nos viene un rival muy complicado y, como te digo, lo importante es que nosotros sigamos creciendo, sigamos sumando, sigamos compitiendo como el equipo lo está haciendo y siempre mirar hacia el próximo partido. Bueno, al final era lo que os comentaba en unas preguntas anteriores. Creo que la gente está a un muy buen nivel y Jürgen ha estado mucho tiempo de lo que yo llevo aquí no disponible. Entonces, Ari, Che e Iñigo han empezado a jugar y lo están haciendo muy bien. Cuando a Jürgen le ha tocado jugar, lo ha hecho muy bien. ¿Lo que le falta? Pues continuidad. Al final le faltan minutos, le faltan más rodaje, pero estamos muy contentos con su aportación. Igual que con Arturo, si optásemos por que jugase ahí, porque entrenando lo está haciendo muy bien. Y los minutos de Fausto el otro día, me gustaría destacarlos también, que creo que ha hecho 30 minutos muy buenos en lo que ha intervenido. Entonces, tenemos completa confianza en todo el mundo. Todo el mundo que cuando entra a jugar y cuando tomamos las decisiones que intentamos que sean las mejores para el equipo, pues los jugadores lo interpretan de maravilla. Y estamos tranquilos porque los vemos en el día a día, vemos cómo compiten, vemos que los estados de forma son buenos y vemos que cualquier opción que elijamos va a ayudar al equipo a conseguir la victoria. Creo que cuando hay un 11 que se repite o que tiene un porcentaje alto de minutos, eso suele hablar bien, no de solamente ese 11, sino del colectivo, porque los resultados no son solamente cosas de 11. Os decía en muchas entrevistas que al final, en esta categoría, del minuto 60 hacia adelante es cuando se deciden muchísimos partidos y ahí lo juega la gente que entra desde banquillo. Y en prácticamente todos los 10 partidos, no sé, los 10 no, pero en 7-8 partidos que hemos jugado, hemos hecho los 5 cambios. Entonces, el último minuto, si uno juega un minuto, es el último minuto más importante del partido. Y creo que eso es muy importante. La gente que no juega es la que hace normalmente cumplir los objetivos finales de temporada. Y os insisto en que la gente que no juega está a un nivel brutal y eso hace que la gente que está jugando aumente su nivel y no se pueda dormir. Pues fíjate lo que me preguntaba antes Roberto, ¿no? El hecho de Íñigo. Ya, pero es que el equipo ha jugado contra el Leganés sin Jorge Pombo y sin Jürgen y todo el mundo me decía, joder, es que no tenemos a Pombo, no tenemos a Jürgen y el equipo hizo un partido fantástico. Esta semana pues no contamos con Íñigo porque está sancionado, nadie se ha acordado de Íñigo. Entonces eso habla del rendimiento de la plantilla, del rendimiento de todo el mundo y esto es un deporte colectivo en el cual tenemos pues hoy, creo que si no me equivoco, 28 o 27 jugadores de la primera plantilla y solamente juegan 11. Entonces eso todo el mundo lo entiende. No es que no está todo hecho. Es que nos queda todavía mucho que remar. Esta categoría es muy igualada, muy complicada y nos quedan 12 partidos dificilísimos. Todos ellos dificilísimos. Entonces hemos hecho creo que algo importante que es que el equipo tuviese una ración y tuviese una ración inmediata pero ahora hay que seguir confirmándola en el día a día, en cada partido porque no hemos conseguido el objetivo. Hasta que no consigamos el objetivo no podemos parar y cuando consigamos el objetivo pues intentaremos quedar lo más arriba que podamos. Al final creo que cualquier equipo de esta categoría tiene que tener esa ambición y lógicamente pues si es un club como el Racing pues mucho más. Pero es que es lo que insisto en seguir apretando, seguir mejorando y que la gente tenga claro que el lunes, el partido del lunes va a ser un partido muy difícil. Muy difícil contra un equipo muy bien trabajado defensivamente que vamos a tener que hacer muchas cosas bien y que nos va a poner en apuros. Entonces necesitamos que nuestros jugadores, que nuestro equipo dé su mejor nivel y que la afición pues siga insistiendo, siga apretando como el día del Sporting, como el día del Leganés que aunque no vino mucha gente pero sí que apretó y eso lo tenemos claro que va a ser así porque el equipo le va a dar motivos para poder estar con él.